Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos, ya sabéis, toca nuevo video gameplay de la serie de Torment de Sol que estamos jugando actualmente en el canal. Nos quedamos aquí, nos faltaba atravesar, por lo que veo, por ese espejo. Ya vimos que aquí nos faltaba para la caja fuerte, algún tipo de herramienta para poder introducir una contraseña. Pero antes quiero mirar una cosita chicos, voy a salir un momentito a la alcantarilla, fijaros, aquí se nos quedó, a ver, por aquí me parece que, creo que lo tengo todo mirado. Ahí había un documento que me dejé y eso es porque en el punto anterior, me parece, ¿veis? Ese documento de allí se tiene que poder coger. Ahí se puede acceder de alguna manera. Si hay un documento puede haber también recursos y demás. Así que vamos a mirar, por si me he dejado algo, porque acordaros que había varias puertas, varias direcciones. A ver esta puerta. No, está, no está, tío. Ay, qué pesado, tío. Voy a mirar, pues sí. Vale, ahora no suena a nada, correcto. Por si me he dejado algo. Nada por ahí. Quiero estar seguro de que no me he dejado nada, vale. No, pero de momento no quiero continuar. Aquí tampoco. Y este corredor daba aquí. Todo esto está mirado, vale. Vale, y ahí para subir. Vale, pues yo creo que por aquí lo tengo todo más o menos lo que he visto, ¿no? Creo que no me he dejado nada. Pero ¿y cómo accederé a ese diario? Y ahí la cuestión. Tiene que haber algo que me permita llegar hasta ahí. Vale. No hay nada. Claro, aquí hay una escalera, que fue la que cogí, pero había una puerta también, me acuerdo. A ver por aquí. Ahí viene da, ¿no? Para que acabe con el tristan este. Es que ese documento se tiene que poder coger de alguna manera, está claro. Algo se me ha pasado. ¿Esto qué es? A ver. Por ahí vine, ¿no? Sí. ¿Por ahí no puedo cruzar al otro lado? Qué curioso, macho. Vale. Vamos, oleo. Vale. No. No. ¿Qué se me habrá pasado, tío? Pues no sé. ¿Cómo coger ese diario, tío? Que ya no es por el diario, que el diario, sinceramente, no importa poco que pueda haber munición o vida o algo de eso. Si hay el diario, puede haber algo más. Vale. Pero por aquí no puedo acceder a ningún sitio. Esto. Por aquí bajo. Y ya por aquí es donde he llegado, ¿no? A ver. A ver. Por aquí no he venido antes. Anda, mira. Parece que se puede bajar al agua, tío. Parece que se puede bajar al agua, tío. Mira, el diario. Diario de la niña pequeña, ya lo tengo. Bueno, me falta el uno. Pero yo lo que quiero... Ahí se puede bajar de alguna manera. Mira. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Pues no? Claro. El agua se baja. Si es que... Si la escalera te indicaba que se podía bajar, es que se podía bajar. Y hay algo. Hay algo para coger. Por el otro lado. Y encima he cogido el diario. Ya digo. El diario es lo que menos me preocupaba. Es que también es verdad que el capítulo anterior fui un poquito más rápido porque ya me pasa lo de siempre. Que no quiero que los vídeos sean tan largos. Etcétera. Los cadáveres podridos están esparcidos por todas partes. Estuvieron sumergidos bajo el agua todo este tiempo. Pero yo quería coger una cosita que brillaba por ahí. Estaba ahí al final. Aquí no hay enemigos, ¿no? ¿Un viejo dial de televisión? ¿Y esto para qué vale? Esto es la... La ruleta que se usa para la televisión, ¿no? Para cambiar el canal. A ver si lo puedo utilizar a lo mejor en la caja fuerte. Claro. ¿Eso qué es? Algo frente al escáner. Ahí hay un botón. Es un escáner de retina. ¿Un escáner de retina? ¿Aquí? ¿Qué cosas, tío? ¿Y esto? Algo frente al escáner. A ver. Ah, amigo. Tienen que ser dos al mismo tiempo. ¿Un ojo mejor? Ah, caro. Que es que a esta le falta un ojo, tío. A ver si va a ser eso. Habrá que encontrar el ojo que tiene... Que le falta a Caroline. La vi de gente, tío. Qué macabro, tío. Hay que buscar el ojo de Caroline. A ver si va a estar dentro de la caja fuerte. Venga. Vamos para allá. Yo creo que aquí no hay nada más que hacer. Vale. A ver, ya el diario aparece como cogido. Vale. Bueno, aquí no vamos a hacer nada. Eh. ¿Qué es ese bote que hay ahí? Vale. Vamos a ver. Esto hay que utilizarlo. Usar. Aquí. No encaja. No encaja. Y no hay que echarle a lo mejor... A ver ahí. No encaja. Ahí hay que poner algo que encaje. Pero tiene que ser algo como lo de arriba, yo creo. Así, rollo... Yo pensaba que de hecho iba a ser el di... Es que pone... Bueno, nos está diciendo que es un dial de televisión. Con lo cual será para una televisión. No sé qué cosa más rara, tío. Venga, entra. Vamos a encender... Usar. Uno. Usar. Otro. Venga, entra. ¿Habitación de Caroline? ¿Qué? ¿Esta es mi habitación? Pero... Esto está a cientos de kilómetros de la mansión. Es lo que digo yo. ¿Cómo es posible, tío? ¿Cómo es posible? A ver, que hay un documento encima de la cama. Mi diario. Vale. Lo dejo y vamos pasando, ¿vale, chicos? Vale. Dice, el dial gira a la derecha y a veces a la izquierda. La televisión muestra imágenes aparentemente aleatorias. Pero siempre lo mismo. A ver, aquí hay una televisión. A ver... Día de televisión. Usar. Ahí. Vale. Está encendido. Una araña. Un triciclo. Un triciclo. El jini y el jan. Un trébol. Un dado. Me entiendo muy bien esto, tío. Eh, que la dejas encendida. Apagado. Ahí hay que hacer una secuencia, seguro, de imágenes. Apaga, apaga, apaga. Una secuencia de imágenes, tío. Vale. Nada por aquí. Y... Afuera hace un día brillante. Tengo muchas ganas de romper ese gran espejo detrás de mí y escapar por esa ventana. Pero no puedo. Hay algo que simplemente no me deja. Es mi armario. No me apetece cambiarme ahora mismo. Pues hombre, la ropa que llevan no es la más adecuada, eh. Todo se ha dicho. No puedo irme hasta conocer más detalles o las líneas de la foto. Algo se me escapa. A ver. Esto, la clave está aquí. Pero... A ver. Entiendo. ¿Qué combinación tengo que seguir? Si... Ya estamos con los pulgas rayadas. Esto no puede ser, eh, macho. Porque claro. Si no sé el patrón, la secuencia, ¿cómo cojones? A ver. El Jin y el Jan. Un trébol. Un dado. Vale, ya lo he pillado, tío. Ya lo he pillado, tío. Cada imagen está indicando un número, tío. Triciclo. Triciclo, tres. Jin y el Jan, dos. Trébol, cuatro. Y el dado uno, muestra. Y la araña, ocho. Y la araña, ocho. Vale. A ver, espérate. Esto es una secuencia. Lo que no sé es que hay que hacerlo de mayor a menor o de menor a mayor. Vamos a empezar. La araña. Vale. ¿Y hay que hacer algo? Una vieja televisión de tubo. La araña. Triciclo. Jin y el Jan. Trébol de cuatro hojas. Y el dado uno. A ver. Vale. Yo creo que esto será. La araña es la primera, ¿no? Araña. Vale. Ahora hay que buscar el trébol. Y me saca el dado uno. Trébol. Triciclo. Jin y el Jan. Cuidado. Es un orden, ¿vale? Pero lo que no sé es como una combinación. A ver. A ver. Que estoy pensando. Había un documento donde se veía. ¿Ya había o no? No. Que tenía una foto, pero yo creo que era el... El diario de la niña, me parece. El diario de María. El diario de William. Es un ordenador. Sí. A ver. A ver si es así A lo mejor al apagar y al encender Es como confirmamos Y luego ya la daña No Es que la historia está en que no sé cómo confirmar el orden O sea, sé que es algo Tiene toda la pinta de El orden Es que tiene que ser así A ver Vamos a ver Yin-Yang Yin-Yang A ver, el Yin-Yang tengo entendido que es el 2 No Yin-Yang es un 2 Es que lo que no sé es si se confirma apagando y encendiendo No sé Vamos a buscar la araña Vale, la araña Después El siguiente número Este es un 8 Tenemos un trébol de 4 hojas Luego lo siguiente sería El triciclo El triciclo Y después del triciclo Vendría el Yin-Yang Es que yo vi en un diario Creo que era el diario de las niñas Tío ¿El diario de la niña puede ser? ¿Dónde está el diario de la niña? A ver Diario de William ¿Dónde está el diario, tío? William ¿Dónde está el diario, tío? Corta-Rapeles Las gemelas No, está el mantenimiento ¿Dónde está el diario de las niñas, tío? ¿O era en el diario de María? Es que yo no me acuerdo, tío No En el diario de María no era Me quito lentamente la mano de cuello Y la televisión se enciende Me pellizco para asegurarme Que esta vez estoy despierta El diario gira a la derecha Y a veces a la izquierda La televisión muestra más Y aparentemente aleatorias Pero siempre lo mismo Aquí se me ha bugueado O no veo el diario de las niñas, tío Pues no lo entiendo, tío Porque el diario de la niña Lo tenía, tío O sería en el de María Tenía un dibujo Con una contraseña O no, o sea No, este no, tampoco Tengo un registro de mantenimiento ¿Cómo cojone va esto, tío? Apago Y se queda en la misma imagen Este es el 2, está claro Es que a lo mejor hay que meter La contraseña con los diales clavados ¿Vale? Del 4 nos iríamos al 3 Es el triciclo Hostia No sé qué he hecho, tío No sé cómo lo he hecho, chavales No tengo ni puñetera idea O sea, no me preguntéis qué he hecho Me he puesto a tocar Y ha salido solo, tío Un puzzle absurdo Que además se ha sacado con suerte Porque no tengo ni puta idea Cómo lo he hecho O sea, si me pedís ahora que lo repita No sé cómo hacerlo Le he puesto a pasar imágenes No tengo ni idea, tío ¿Ves? Pues otro puzzle mal diseñado Volvemos a las mismas Que es un puzzle que Porque ahora tiene suerte Si no, pues a mirar guía, tío Es alucinante esto, tío Es alucinante Y esto es Examinar Un collar con el diseño del sol No sé, tío ¿Me puedo ir? No puedo irme Hasta conocer más detrás De la anilla de la foto Hay que buscar algo más aquí Aparte del collar este Pues aquí no hay nada más Así que Anda La caja fuerte está abierta, tío No puedo moverla Collar con el diseño de la luna Ah El Jin y el Jan Esto seguro que encaja uno con otro El Jin y el Jan Míralo Y esto hay que ponerlo Ya sabéis En la habitación de las niñas A ver Que se me ha bugueado Lo de los archivos Y que no encuentro El puñetero documento, tío Con un número de combinación Que había, tío A ver si va a ser el diario Míralo Aquí es 28, 4, 3, 6 Lo he hecho de suerte Dos El Jin y el Jan La araña El trébol de cuatro hojas El triciclo Y pone seis Que puede ser el dado Que yo pensaba que era uno 28, 4, 3, 6 Lo he sacado de coña O sea, de verdad No me importa reconocerlo Lo he sacado de coña Porque me he puesto a trastear Con el dial La virgen Hombre, con esto Con esta combinación Como si fuera Claro Aquí sí se puede sacar Lo puede deducir 28, 4, 3, 6 Pero joder, macho Que no encontraba el puñetero documento Estaba en el diario de Ana, tío Claro, yo buscando El diario de las niñas, tío Es el diario de Ana, tío Concretamente en el ocho era, ¿no? Sí Bueno, al final Por A por B Lo tengo ¿Vale? Tengo esto Que esto hay Seguro que hay que ponerlo Collar del Eclipse A ver Un collar que domina Soy la luna Esto hay que ponerlo En la habitación de las niñas Con lo cual ¿Me puedo ir ya? A ver, ¿puedo volver a entrar? Pregunto Vale ¿Y ahora que tengo el collar del Eclipse ¿Puedo salir por aquí? No No me deja Bueno, pues no me deja Con lo cual Vámonos Vale Y ahora Tengo que dejar atrás esta zona Vale De la forma más rápida Creo que era por aquí Había un acceso Que había visto Una puerta Esta Aquí Me he sacado de puta coña De verdad De puta coña Si no Me hubiera tocado A ver Con esa combinación Pues hombre Otro gallo cantaría Está claro No Espérate Un momento Porque a lo mejor Por aquí te haremos menos Sí Con esa combinación Pues hombre Otro gallo cantaría Vale Estoy En la oficina Aquí está nuestro amigo El fiambre No nos dice nada Vale La habitación De las niñas Vale Tengo que salir Por aquel pasillo De ahí Joder Ya está el pesado De turno Que digo yo Que a lo mejor Si me lo quito De medio De una vez No vuelve a aparecer A ver Por aquí Había un cuadro Donde poner Lo del yin y el yang Esto es Usar Ahí ¿Puedo cogerlo? Nada que hacer aquí Eso se queda ahí Oh ¡Oh! ¡Oh! ¡My head! ¡Oh! ¡Oh! ¡My head! ¿Qué es esto? ¡I know this song! ¡I know it! ¡It's the song my sister and I used to listen to when we were children! ¡My sister! ¡My sister Anna! ¡Mi cabeza! ¿Qué es esto? ¡Reconozco esta canción! ¡Ya sé! ¡Es la canción que mi hermana y yo solíamos escuchar cuando éramos niñas! ¡Mi hermana! ¡Mi hermana Anna! ¡Ya me acuerdo! ¡Claro! ¡Emma! ¡Claro! ¡Emma! ¡Claro! ¡Emma! ¡Claro! ¡Emma! ¡La niña que se cayó del puente hace 14 años! Todo este tiempo he mantenido los recuerdos traumáticos ocultos dentro de mi cabeza Pero esta canción los ha liberado Anna, has estado sumida en la oscuridad todo este tiempo No sé si aún estás ahí, pero prometo que haré todo en mi poder para encontrarte No sé si sigues ahí, pero te prometo que haré todo lo que esté en mi mano para encontrarte Es hora de averiguar qué hay detrás de la puerta de la bóveda de las alcantarillas Vale Esta vieja caja de música pertenecía a mi madre Su melodía me trajo recuerdos de mi infancia antes de que cayera del puente hace 14 años Anna y yo escuchábamos esto mientras jugábamos juntas en esta sala ¡Ja, ja, ja! ¡Qué recuerdos! Pasamos mucho tiempo divirtiéndonos con esta casita muñeca Le ha venido todos los recuerdos de golpe Sufrimiento Diario de una niña pequeña Bueno, lo dejo, chicos, ¿vale? Para que lo leáis Vaya, vaya revelación que nos acaba de hacer Un anzuelo de metal con punta afilada Un anzuelo de metal ¿Hay que pescar o algo o qué? ¿Qué habrá que hacer con ese anzuelo? A ver, voy a mirar, a ver si me deja alguna cosita por ahí No Vale, no dice nada más, ¿no? Pues aquí no hay nada más Vaya revelación que nos ha hecho el juego Oye, ¿no me puedo llevar el medallón este? Pues vaya Vale, tranquilo, ¿no? Vale, ¿y ahora qué? ¡Anda! ¿Y eso? Un botón verde en una caja Y el cuerpo ha desaparecido del hombre A ver Creo que le he dado dos veces al... Allí Una cinta de vídeo VHS La palabra clínica dental Está escrita en la etiqueta ¡Anda! Vamos a poner la cinta en el... Va a haber más revelaciones con esa cinta Ya está empezado Va a haber más revelaciones con esa cinta Seguro, ¿eh? Vale A ver, a ver, a ver Debemos llevar muy avanzado el juego, ¿eh? No sé cuánto nos quedará, pero... Cogemos esta Y la de clínica dental que la arroja, ¿no? Dentista Usar Dar al play Vale, a ver ¿Eso qué es? Documentos Ahí está la cámara Imágenes de rayos X A ver Me sitúo en mapa Clínica dental Corredor de la Ola Este Esta puerta no estaba antes Espérate, a ver si me he dejado algo dentro Voy a mirar Esta puerta no estaba antes, ¿eh? El suelo estaba roto Me acuerdo Y me salió un enemigo ahí De hecho es que no me deja salir por otro lado O sea Me está guiando, ¿eh? Va a haber una revelación importante, seguro Este cuerpo parece haber sido operado varias veces Ya ni siquiera parece humano Esto ya lo hemos visto antes No hay nada para coger, ¿no? Sí, pues solo puedo tirar por aquí Vamos a ver ¿Qué es eso que me quiere enseñar? Claro Y este es el cuarto A ver Dedicación El diario de William Ah, estoy completando todos los documentos Todos los diarios Vale, me están dando trofeos Vale, lo dejamos para que lo leáis Pasamos página Espera, espera un momento A ver qué dice Dice Anoche alguien irrumpió la mansión Una mujer joven e imprudente No sé qué la trajo aquí Ni me importa Le pegué en la cabeza con un tubo de plomo Lo cual admito que fue imprudente Vale Esto Este es el William ese A ver ¿Era el diario de William? William Wilber Sí O sea, su propio padre, ¿no? No, espérate Es el 8 No, ¿cuál era el documento? Era el 1 El que estaba leyendo, ¿no? Ya no sé cuál era el que estaba No, a ver O el 2 No, el 2 no era Ya no sé qué documento Era el que estaba Ese no era Tampoco No El 6 No, el 7 debe ser Eso, el 7 12 de diciembre del 94 Anoche alguien irrumpió la mansión Una mujer joven e imprudente No sé qué la trajo aquí Ni me importa Le pegué en la cabeza con un tubo de plomo Lo cual admito que fue imprudente Si la hubiera golpeado mucho más fuerte No habría sobrevivido Y un posible sujeto de pruebas Habría perdido Ahora está inconsciente Con asistencia respiratoria Una vez que se ha destabilizado Le inyectaré la sangre de María Estoy cerca de encontrar la cura Espérame, María Aguántaselo un poco más La Virgen, tío Su propio padre, tío No la reconoció, claro Vale ¡Hostia! Sí, es ella Sí, es ella, tío ¿Qué? Se me ha quitado el tubo ese A ver ¿Qué? ¿Qué hay que hacer aquí, tío? Hay que hacer algo, tío ¿Qué? No me jodas lo que se me está ocurriendo, tío Necesitábamos un ojo de Caroline ¿Vale? O Emma, como queráis decir Para abrir la compuerta, tío No me jodas A ver Espérate un momento Examinar Con punta muy afilada ¿A qué hay que quitarle un ojo A ella misma? No me jodas, tío No sucede nada No Joder, qué cabroso Qué cosas se me ocurren, eh Vale, ahí tampoco hay nada Nada por ahí Algo se me olvida por aquí A ver Hay que hacer algo, eh Con el A ver Porque nos deja tantear Con la lupa Esto es como lo que nos pasó Con la estatua y el anillo En algún punto El ojo no es A ver Usar el bisturí Para quitarle un ojo Ay, la madre del cordero, chaval Con el bisturí Madre mía, tío Digo yo con el anzuelo No, no Mi ojo derecho No me puedo creer que haya hecho Me haya hecho Eso a mí misma La madre de Dios A ver Ya de vuelta atrás Joder, chaval La virgen, tío Muy fuerte, tío Bueno, pues ya tenemos el ojo Para el escane de retina Tenemos que dar una vuelta importante ahora, eh Joder, qué fuerte, tío Es que lo pienso, tío Qué cabroso, eh Quitarse un ojo con un bisturí, eh A ver, tenemos que volver al despacho De... ¿Vení ahí? Vale, venga, vamos Al despacho Vale Y desde aquí Por aquí accedemos a las alcantarillas Está aquí ¿No notas? Yo creo que este bicho Este que nos sale así Bueno, no voy a decir rollo Nemesis Porque no le llega ni a la Punta de los zapatos Pero Este bicho Nos vamos a tener que dar caña con él En el final ¿Vale? A modo de Final Boss o algo así Seguro Vale A ver Ojo derecho Vale, entonces nos vamos para el otro lado El ojo derecho Lo ponemos en el escánero derecho Usar No sucede nada Espérate Usar No sucede nada Podría colocar algo Frente al escáner Ojo derecho Pero este es el izquierdo ¿No? Claro A alguien le falta el derecho A ver A ver Espérate que se me está ocurriendo una cosa Anzuelo Lo combinamos con el ojo ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, la Virgen, tío! ¡Qué cabroso, tío! Venga Y ahora esto Lo usamos aquí ¡Ay, la madre que me parió! ¡Ja, ja, ja! Y ahora ya Ya se coloca ahí Y activamos el este Sacrificio Trofeo ganado ¿Dónde nos lleva esto? ¿Dónde nos lleva esto? ¿Dónde nos lleva esto? Abuelo Noah Ahora me acuerdo de ti ¡Ja, ja, ja! Tienes tus recuerdos Entonces recuerdas Que tu estúpida madre Me impidió sacrificarte a ti y a tu hermana La Virgen con el cura O sea que es el abuelo de Caroline Oh Dios Has recuperado tus recuerdos Entonces recuerdas Que tu estúpida madre Me impidió sacrificarte a ti y a tu hermana Un sacrificio que podría haber traído de vuelta a nuestro salvador Un sacrificio que podría haber traído de vuelta a nuestro salvador Bueno, Dios se hizo cargo de ella Le hizo pagar por sus pecados Esto es todo tu culpa ¿Todo esto es culpa tuya? ¿También mataste a mi padre? La radiación que proviene de la placenta sagrada es sumamente dañina para nosotros Seres impuros e inútiles Durante años Bertrand y su hijo William Tomando el relevo Intentaron encontrar una cura para los efectos de la radiación Hoy William lo logró Tras este logro ya no lo necesito Que Dios le dé la bienvenida a su reino Vaya, vaya con el cura ¿Qué has hecho a mi hermana? ¿Dónde está? Pagará por esto, Noah ¿Qué le has hecho a mi hermana? ¿Dónde está? Tu hermana es tan solo otra herramienta para despertar a nuestro salvador Sígueme si quieres reimpostas Venga, pasa por ahí Un traje para evitar la radiación Siento como si alguien me mirase desde el interior ¿No te lo pones? Aquí hay un documento Diario de Bertrand Wilberger Wilberger Me falta el 5 y el 7 Lo dejo para que lo paséis, chicos Vale Entrada al búnker Algo me dice que estamos cerca del final, chicos Un set de clavos Se puede utilizar con una clavadora A ver Otra vez está el perro del vecino No sé si lo oiré Porque el micro este capta todo Pero ahí está Dando por culo Pobre A ver Por aquí nada Podría colocarse algo aquí A ver Como esto sirve para estas cosas Voy a probar A ver No caja Vale Ahí necesito algún tipo de palanca o algo así Nada por aquí Vale A ver Vale Eso hay que abrirlo de alguna manera A ver la palanca que llevamos nosotros ¿Algo que dé vueltas? A ver Vale Vale Hay que pararlo Para que quede a la misma altura Lo he parado antes Ahí Podría colocarse algo aquí Vamos a probar con esto No sé No encaja Podría colocarse algo ahí Dice Aquí no hay nada ¿Qué podría colocar yo ahí? El martillo Ya puestos No encaja La palanca La palanca no me ha dejado Antes No encaja No encaja Creo que se Lo he probado con esto A ver No Ah El candado El candado Amigo Lucas Vale Si le doy ahora Anda Se había dicho que el candado Tenía algunos No sé qué terror Voy a enfrentar Pero si Ana está ahí Voy a encontrarla No importa qué Vale Con eso Nos acaba de decir Que estamos cerca del final Chicos Vale A ver Nada por aquí ¿Puedo bajar por aquí? No Por ahí no puedo Por aquí Al B1 Mira Documento Diario secreto De un miembro de Pollux Lo dejo chicos A usáis el vídeo Por si queréis leerlo A ver Por aquí Anda Un tristán Voy a ver Si con la pistola Esta Eso es Vale Un tristán Esa es Una tapa de metal Una tapa de metal Atornillable Que se utiliza Para cubrir tuberías Una tapa de metal Atornillable Por ahí he venido Nada por aquí Nada por aquí Quieto Tristán Bien Pues con la lancita Esta Ni tan más A ver Cinta para registrar Guardado Vale Eso siempre viene bien Esto es una especie De caja fuerte Pero no vas a abrirla Por aquí Búnker 1 Búnker 1 2P Búnker 1 La virgen La virgen Esto que es Tío Esto se tiene que utilizar Aquí En uno de estos tubos Seguro Me da la sensación Me da la sensación Que faltan más Tapones De estos Bueno Agarró Tres manijas pequeñas Y dijo Espera aquí Y luego se fue Pero eso 15 minutos después Con un bote Lleno de gasolina Tres manijas pequeñas Y aparece aquí Abierto Cerrado Vale Está claro Que eso es un pulle Que hay que llevar De un sitio a otro Mira Aquí hay uno Pisola de clavos No tengo mapa Imagino que no No O sea Esto tiene que que lo mire Porque no hay mapa Espérate Antes de ir por la derecha Vamos a ir a la izquierda ¿Y eso qué es? ¡Hostia! ¿Lo ves, tío? A ver Combina ¡No! Que no me he equipado La escopeta A ver ¡Hostia! Esto no se mata Esto no se mata Combina Este bicho No se mata ¡Uf! Por fin Hay que pasar rápido Que si no nos pega el viaje Vale Ya sé A lo mejor A lo mejor nos tenemos Que traer a nuestro amigo Aquí Mira el 5 Solo nos faltaría el 7 Vale Lo dejo chicos Ya sabéis Usar Para leer Vale Por ahí he venido Me parece a mí Que el bicho ese Me lo tengo que traer para acá Para que le meta el viaje Vamos a ir para arriba A ver si se puede subir Ah, vale Llego al otro lado Ahí no puedo hacer nada A ver A ver ¿Dónde nos lleva esto? La puerta que está Cerrada Que cabrera desde el otro lado Bunker 3 A ver ¿Eso qué es? ¿Una puerta? Una compuerta Una gran pila de zapatos Para niños Hay muchísimos Mira Y hay el secreto De un miembro de Pollux Los sacrificios Han funcionado Dignamente Tras haber sido Purificados Con agua hirviendo Me siento cada vez Más cerca De la llegada Del creador Con cada intento La llegada Del creador Esto es una máquina O algo así Pero no me detecta nada Por aquí Ahí tampoco puedo hacer nada Nada Es nada Hay un tristán de estos No me deja pasar ¿No? Bueno Parece ser que algunos activan Otros no No sé No sé muy bien Cuál es el criterio Ah, por ahí Por ahí he venido A ver, mire Un trucho de escopeta Ah, dos Me falta un tercero Vale Tengo que hacerle la pílula Vale A ver Por aquí No, por aquí no es Vale Escaleras al búnker Búnker 3 Es posible que me haya dejado algo ahí Porque a lo mejor no lo miramos a fondo Vale Vale Nada por aquí Está claro que ahí Me los tengo que llevar De alguna manera Vale Ahí no puedo subir Tengo dos barbulitas De esas Tengo dos Me falta un tercero Tengo dos Un cardosa Vale No puedo pasar Vale Vale Nada por aquí Una Una valvulita más Me falta Tengo dos Aquí ni nada A ver Ya está esto No lo puedo tocar Sí, pero si me falta una válvula No puedo hacer nada De momento Así que tampoco me va a preocupar A ver si puedo subir por aquí Me falta una valvulita Un búnker 1 Un búnker 1 Es una cocina esto Aquí no me ha dejado nada Vale Ahí ya cogí esa Me falta Me falta otra Otra valvulita Que estará en algún sitio Escaleras al búnker A ver ¿Dónde va a salir esto? Porque aquí no me ha dejado nada ¿No? A ver si por aquí arriba A ver si por aquí arriba Mejor Cuando he venido antes Alguna cosilla se me ha pasado Y no me da cuenta No hay ni nada Aquí tampoco Bueno Aquí sigue nuestro amigo Un traje para evitar la radiación Siento como sea que me me voy a hacer el interior Bueno, pues lo vamos a dejar aquí chicos ¿Vale? Voy a ir a guardar yo la partida ahora ¿Puedo volver atrás? ¿No? Sí Sí, puedo volver atrás Mira Vale Bueno, pues voy a ir a guardar la partida Dejamos aquí Dejamos por Yo creo que para un último capitulillo ¿Eh chicos? Un último capitulillo Que yo creo que es lo que nos falta ¿Eh? Nos falta poco Por mi parte nada más Ya sabéis Mandaros un saludo Nos seguimos viendo por el canal Y os cito Al que puede ser el último episodio Yo creo que no mucho no debe quedar Un saludo a todos Cuidado mucho amigos ¡Adiós!